Soy mala actora, así que... Que no te mueras, hijo de puta Eres putamente feo, ¿eh? ¡Jurón! ¡Cabrón, ven pa' acá! Oh, mierda, no, ya estás aquí, mierda Espérate Hazlo pa' allá, hazlo pa' allá, que estás gorda ¡Jurón! ¿Qué? Ven pa' acá, cabrón, más cerca de mí Hasta que no cumplas todas mis órdenes, te dejaré en paz ¿Entendido? ¡Vale! Así que, antes de nada, quiero que cada una de las personas que estén viendo este video le den like ¿Vale? ¿Ok? Ok Ok, y mira, quiero, si quieres que yo vuelva a, 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 al canal pues quiero que haya mil likes ¿Entendiste? Vale, vale, vale Vamos a ello, aviéntate ¡No, no! ¡Que te avientes, cabrón! ¡Vale, vale, vale, vale! Oye, que no me reaparece ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Futos juguetes de mierda! ¡Oye, Quirón! ¿Qué? 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 ¿Este? No sé qué decir, güey Ok, Quirón, eh, mira ¡Vas a venir para acá para mi isla antes de agarrarte! ¡Mierda! ¡No escogí kit! ¡Dame tu kit! ¡Ven pa' acá! Voy, 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 espérate Pero, a ver, Quirón Estoy enganchado Eres, 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 eres ineficiente ¿Viste? No sé cómo se dice la palabra Eficiente al revés Pero, ¿puedes darme un momento, por favor? Que no, que vengas pa' acá Mira, voy a tener que ir yo Mira, si voy yo contigo No, 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 ven pa' acá tú Voy, 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 voy Pero ya, Quirón Que voy, voy, voy Dame un segundo, por favor Dame tu kit, dame, mira Toma, ven Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Aquí, aquí Ahora ¿Qué quieres? Pon tus cosas de iron, ahí ¿Por qué? ¿Y mi armadura? Toma, toma esta mierda Que no, que agarres esta mierda Yo voy a agarrar mi armadura Pero Y dame tu espada también Pero si es de madera Que no importa Que me la des ¿Y ahora qué armadura me pongo yo? ¿Esto? Sí, sí, esa mierda Mira ¿Tienes unos zapatos? Mira, hoy tendrás pago, toma Vale, vale, vale Mira, para que te alimentes, toma Y ya Vale No, no te vas a tener nada en esta semana Ok Ahora haz puente, haz puente Corre y mátalo Pero si no tengo bloques, no tengo bloques Dame bloques Toma Vale, menos mal Eres bajo, me dan bloques Apúrale Mira, es un team Quiero que lo mates a los Eh, que no Adiós No eran team Ah Eh, eh, eh Que nos disparan Con sus rifles Kiron A ver, voy, voy, voy Déjame, déjame Ah A ver Kiron, eres ineficiente Que no Déjame a mí Yo puedo, ¿vale? Pero, ¿qué haces? Nada ¿Por qué me empujas? ¿Por qué me empujas y te ríes de mí? Es útil ¿Por qué no tienes menos notback? A ver, Kiron, 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 Kiron Eh ¿Qué? Quiero que vengas para mi isla Y me des todas tus cosas, ¿eh? ¿Entendiste? Vale, pero al menos déjame coger mis cofres ¿Pero rápido, Kiron? Vale, voy, voy, voy ¿Por qué te pago? Pero si no me pagas ¿Cómo que no te pago? ¿Cómo que no me pagas? ¿Te vas a decir a mí que yo no te pago a ti? No Quiero que vengas aquí rápido Mira, ya estoy agarrando todos mis cofres Tú es para que ya deberías de estar aquí Vale, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, te veo Aquí, Kiron Atrás tuyo Mira, es que eres tonto Ven para acá Tranquilo, estoy yendo Que no Ven ¿Qué ha pasado? Eh, eh, que me voy a No te payas Pero que yo no tengo Que yo no tengo cosas para pegarle Eh, eh Le estoy pegando una mano Adiós Pero Ayúdame, que tengo una espada de madera No te voy a ayudar Adiós Pero que tengo una maldita espada de madera Tienes que ser eficiente Vale Creo que puedo, creo que puedo, ¿eh? Eh, pégale, pégale Que yo muero Hasta para allá Hasta para allá, gordo Vale Vale, espérale Tranquilo A ver Déjame ¿Tienes una espada mejor que la mía? Vale, tengo una espada mejor Tengo una espada mejor Eh, que muero, que muero ¿Me mata? Me mata a mi amo Al fin Eh, eh, que me tiras Eh, dame tus botas Y tu casco Toma Y ya Gracias Y bueno, yo no puedo Ok, ok Haz puente para allá Haz puente para allá Y mátalos a todos Vale, vale, tranquilo Va full diamante Va full diamante Ayúdame, ¿no? Tienes que matarlo, eh Tienes que matarlo ¿No me vas a ayudar tampoco? No Eres un inútil en realidad Eh, eh, que jasen me tiras Eh, eh Le veo huevos Dime Venga, venga Venga, venga, que jasen me tiras Tengo un pantalón de diamante ¿Me lo puedo poner? ¿Sí? ¿Sí, no? Sí, sí, solo por esa partida ¿Entendiste? ¿Y no tienes unos zapatos para mí? Por favor Sí, pero no te los voy a dar Vale Así que apura de ellas puente Vale, vale, vale Para allá, para allá Hay que rushear, hay que rushear, Kiron Así que, mira A ver Eh, cabrón Eh, ese, ese bato fue al medio Así que Ah Hace para allá Y vas muy lento, men ¿Pero de qué vas? Que, que eres muy lento Para algo te pago Tienes que ser eficiente Hace para allá Ojalá te caiga No me voy a caer Si me has matado, mi amo Eres tonto Me tenías que haber puesto un bloque ahí Pero si estoy muerto No importa Para algo te pago Para que te mantengas vivo A ver, Kiron, Kiron, Kiron No fuiste eficiente en la partida anterior Tienes que hacerme ganar en esa partida ¿Entendiste? Fue por tu culpa No, no ¿Cómo que por mi culpa? Fue por tu culpa, tío Que no, que no ¿Me tiraste? ¿Qué te vas a exponer bloques o qué? ¿Me tiraste al vacío? Que yo no te tiré, Kiron ¿Cómo que no me tiraste? A ver, que por algo te estoy pa... Me vuelves a gritar Me vuelves a gritar Y ya no tendrás tu paga ¿Entendiste? Vale, 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 vale Vale, vale, ¿dónde estás? Realmente no sé Búscame tú Bueno, vale, vale Tranquilo, madre mía Pero haz puente Ya te quiero ver aquí O sea, quiero que me haces ganar la partida No puedo ¿Dónde estás? Lo voy a intentar, a ver Nada, que no te veo Estoy cogiendo bloques Kiron, te tardas un montón, eh Mira Voy a ir a por esta A ver si puedo matarlo o algo Pero como tú eres un inútil Ineficiente Mira, ahí te veo Eso, matalo Voy a por él Voy a por él, ¿vale? Confía en mí Vale, vale, vale Pero Kiron, por algo te pago Que no me pagas No me confío en ti, eh ¿Qué? ¿Cómo que no? ¡Ah! ¡Eh, eh! Voy contigo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me amo! ¡Me amo! Nada Que no, que... Puedo con él, mi amo Puedo con él Mira, Kiron Si no puedes con él Y no me haces ganar esta partida ¡Uf, uf, eh! ¡Me amo, me amo, me amo, me amo! Nada, puto inútil Lo tengo que hacer todo ya ¿Qué, eh? ¡Me amo! ¡Me amo, estoy un corazón! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me quema! ¡Me quema! ¡Me amo! ¡Me amo, no puedo hacer nada! ¡Me amo! ¡Ah! ¡Me amo! ¡Me amo! ¡Eres un inútil! Y también te mata a ti Es que no puede ser ¡Me amo! No podía hacer nada ¿Cómo que no puedes hacer nada? ¡No! Ok, Kiron, a ver Eh... Ya llevamos bastantes intentos Aunque la gente de aquí no lo vea Pero, a ver Me tienes que hacer ganar por lo menos una partida ¿Entendiste? Entiendo, entiendo, entiendo Y quiero que vengas para acá ya O sea, no elige mi kit Me vas a dar tu kit Vale, pero déjame al menos coger los cofres, por favor Pero apúrale, Kiron Yo quiero ir para allá Porque si va para allá Te descuento un 100% de tu Paga, ¿entendiste? Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo, tranquilo A ver A ver, ya quiero... Kiron, ¿por qué no estás aquí todavía? Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo A ver, ¿dónde estás? Aquí Ven para acá A ver Ven para acá Yo te cubro No, en realidad no Pero mira Si puedo amasar a alguien, ¿ya? Ahora dame tus cosas ¿Pero qué cosas? Si no tengo nada ¡Que me das tu armadura! ¿Toda? O tus pantalones, por lo menos Toma Nada, que te van a matar Haz cuenta, apúrale Esto lo haces muy lento, Kiron Ándale ahí Vale, le mato yo, le mato yo Mátalo Ya, estoy en ello, estoy en ello Pero ma... ¿Eh? Muerto ¡No! ¡Me amo! Uy, Kiron, uy, Kiron Casi mueres ahí, ¿eh? ¿Sabes lo que te iba a pasar? ¿Qué? Pues que no, no ibas a tener paga y eso ¿Y dónde estás? Abajo ¿Por qué me estás peleando? Porque no puedo pasar de isla todavía Voy ahora Apúrale Voy, 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 voy Ahí hay uno, ahí hay uno Ahí Mira Mira, aquí te vamos Mira, lo tuve que hacer todo yo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No los tengo ¿Y comida? Aquí tengo Yo sí que los tengo ¿Cómo que? ¿Apúrale, espuente? Que va un diamante ¡Eh! Fue sin querer, fue sin querer, fue sin querer ¿Qué fue sin querer eso? Fue sin querer Vuelves a pegar y mueres, ¿eh? ¡Mueres! ¡Fue sin querer, fue sin querer! Haz puente, apúrale Apúrale Voy, 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 voy No me pegues, por favor A ver, a ver ¿Qué? ¿Mátalo? ¿Mátalo? Ahí está, ahí está, ahí está ¿Qué con el puño? What the fuck Le he pegado un puñetazo, mi amo Ya, 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 ya ves De algo te tuve que enseñar yo, ¿eh? ¡Eh! Mátalo Corre Yo no me puedo arriesgar, ¿sabes? ¡Eh! ¡Eh! ¡Me mata! ¡Lo mato, mi amo! ¡Le maté, mi amo! Muy bien, Kio Muy bien He entrenado de una manera muy, muy buena, ¿eh? Así que Vamos a por los otros, ¿eh? Vamos a ver ¿Por qué me tengo que hacer daño tú? ¿Por qué me tengo que hacer daño yo? No recorte ponerte el agua, mi amo A la próxima Cuello, ¿eh? Lo siento ¿Por qué me avientas mierda? Recójala tú No quiero Quiero que la lleves No Llévala ¿Me serías a hacer coger todo eso? ¿Sí? Todo ¿Y ya? Apúrales ¿Voy? Voy A ver Pensé que te habías caído, subnormal ¿Por qué me llamas subnormal ahora? A ver, que yo te puedo llamar de las maneras que yo quiera No Pero no me diste tiempo a ponerte el agua ¿Eh? Nada No me diste tiempo ¡No me diste tiempo! ¡Nada! Quirón Tienes que aprender a ser más eficiente ¿Me entendiste? Aquí hay un chico, ¿vale? Mátalo ya No puedo ir todavía, espera ¿Qué? ¿Qué? ¿No me...? Me asustas cuando lo haces eso ¿Qué? ¿Qué me dispara, Quirón? Nada Oh, Pedrín Casi muerde, ¿eh? Aquí hay un cofre Madre mía, dos pecheras de diamante tengo Dame una No ¿Qué? ¡Girón! Nada ¡Le maté, le maté! Que me des la... Vale, vale, toma, 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 toma Pero yo voy... La pechera y suicida... ¡Eh! ¡Suicídate ya! ¡No! Y solo quedamos dos Mira, ¿no te vas a suicidar? Ven para acá, soy normal ¡Suicídate! No ¿Qué? Ven para acá ¡Suicídate ya! No Que para algo te pago Que no Que no te puedo pegar Y me... Me llegas a tocar una... Mira Pero ¿por qué no te mueres? Que no me llegas... Nada, Quirón A ver Ven para acá Lo que cuesta matarte, ¿eh? ¡Eh! ¿Qué? ¡Quirón! ¡No te voy a tener que estar siguiendo! ¡Quirón! ¿Qué? Que obedezcas, coño No quiero morir Es tu deber No quiero morir, por favor Quirón... A ver, ya me quedé sin comida Subnormal Ven para acá Ven para acá Ven para acá Es que te voy a matar Te voy a arrancar la cabeza Y te voy a escuartizar Déjame ganar Déjame ganar Déjame ganar Que no Por favor, déjame ganar Quirón Quiero ganar Que no Quirón A ver No ¡Uh! Me amo A ver, ven para acá Que no tengo que estar 30 minutos para algo Te pago Ven para acá ¡Me amo! ¡Que no! ¡Me amo! ¡Adiós! ¡Al fin! ¡Media hora! ¡Vaya! Es que Quirón Ahora soy nivel 19 Bueno, gente Espero que os haya gustado el vídeo Espero que hayáis reventado el botón a like Espero que me comentéis Que os parece este tipo de vídeos Y la verdad es que probablemente Haga más vídeos con Lalo Y con más colegas mexicanos que tengo Así que antes de nada Vamos a presentarle Es Lalo O sea, obviamente es un personaje No me estaba tratando así Ni nada por el estilo Que sé que hay gente Que a lo mejor se lo puede creer Si es verdad que es mexicano Tiene un canal también de YouTube Que lo tendréis en la descripción LaloGamesite Y deciros que no Que no es tan culero Como realmente ha sido en el vídeo O sea, es muy majo Y es un chaval muy agradable Que podéis pasar por su canal Y ayudarle también un poquillo Porque es muy majo Vuelvo a repetir Así que antes de nada Lalo te voy a dejar decir dos palabritas Y yo me despido Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós Lalo! ¡Hola! No, pues no sé qué decir realmente Muchas gracias por haberme invitado Tú, Quirón Y eso no, chicos Ya saben que Como está en la presentación Me gustaría que llegaran a los mil likes Mil likes para que más vídeos así Y eso no, chicos Hasta luego ¡Chao!